Todos los días que vas a la actividad física entras en la misma pregunta ¿Qué rutina voy a hacer hoy o qué entrenador me va a ayudar en este proceso? Mi nombre es Wilfer López, soy profesional de deporte, también entrenador personal Te voy a ayudar con esta pregunta Vamos a evaluar las rutinas y el canal de la instructora fitness María Martínez con su canal Siéntete Joven Hola a todos, bienvenidos al canal Siéntete Joven, hoy tenemos una rutina Recuerda, este canal no es para odiar, sino para educar Déjame aquí abajo en los comentarios que influencer quieres que evaluemos para que posteriormente le hagamos un video También me lo puedes dejar con la calificación de este canal para que comparemos los resultados Y al final de este video te voy a dar mi calificación personal La vamos a evaluar en 5 aspectos como son 1. Técnica de ejecución 2. Intensidad de los ejercicios Ejercicios para principiantes, intermedios y avanzados 3. Lenguaje técnico 4. Variabilidad de sus rutinas 5. Complejidad de los ejercicios Le vamos a dar una calificación de 1 a 5 Siendo uno que no me gusta y 5 que me gusta mucho Es hora de suscribirte, dale al botón suscribirte Activa la campanita para que te haya una notificación Cada vez que montamos un video nuevo Y importantísimo, comparte esta información con otras personas para que se beneficien de esto Siéntete Joven es un canal que inició hace 6 años Tiene alrededor de 2.7 millones de suscriptores Es de nacionalidad española María Martínez es instructora fitness y de actividades dirigidas de la Real Federación Española de Gimnasia Y la Asociación Europea de Fitness y Salud También es asesora de bienestar Su canal fue creado para personas mayores de 40 años En especial las mujeres Pero todas las personas lo pueden hacer Porque tienen rutinas muy básicas y muy variadas Su primer video es cardio para perder grasa Cardio bajo impacto 15 minutos Su video más popular es cardio sin saltos para perder peso rápido Al codo Al codo Al cernando Vamos con su evaluación Uno, técnica de ejecución Siéntete Joven tiene muchas rutinas variadas Su técnica es muy exquisita y muy bien depurada Hace muy bien todo lo que es el trabajo de musculación con diferentes elementos Y la parte aeróbica lo hace muy bien Hace unos pasos muy bien técnicamente y muy básicos Esto hace que a la gente les guste mucho para poder desarrollarlo Su calificación es de un 5 Cuatro, tres, mira una combinación Para proteger la espalda Aquí te voy a dejar un video para que vayas y revises la calificación de Lulufi Dos, intensidad de los ejercicios Ejercicios para principiantes, intermedios o avanzados Realmente he encontrado mucha rutina lo que es para principiantes e intermedios No hay mucho para personas avanzadas Aunque hace una buena combinación en lo que es el trabajo de musculación con el trabajo aeróbico Esto gusta mucho porque esa combinación hace que los trabajos no sean ni muy fáciles Y tampoco muy duros Creo que le hace falta un poco más de rutinas más intensas para personas que están muy avanzadas Su calificación es de un 4 Tres, lenguaje técnico María Martínez o Siéntete Joven tiene un lenguaje muy profesional y muy técnico Y también lo hace muy popular en su lenguaje español Pero se entiende muy bien Ella hace que las rutinas sean muy agradables y que la gente le entienda muy bien Su calificación es de un 5 Tomar rodillas y baja Suelo con los talones Contrae glúteos al su... Si todavía tienes dudas con qué entrenador llevar tu proceso de entrenamiento Aquí te voy a dejar una lista de reproducción con varios influencers que ya hemos evaluado Ve y revísala y déjame en los comentarios qué calificación le darías a cada uno 4 Variabilidad de sus rutinas María trabaja rutinas muy variadas En su canal hay muchas rutinas como son yoga, estiramiento, cardio, tonificación También trabaja con diferentes elementos como son bastones, mancuernas, balones fitness Trabaja con el peso corporal Esto hace que las rutinas sean muy llamativas y muy variadas Su calificación es de un 5 Dale intención Ven aptos al trabajo Concéntrate También encontramos en su canal recomendaciones nutricionales Y ya está también incursionando en los calendarios para que las personas puedan hacer todo el mes actividad física Con más control Prosecuencias dedicadas a brazos 5 Complejidad de los ejercicios Siéntete joven no se complica mucho con ejercicios muy estructurados y difíciles Los ejercicios son muy básicos y muy fáciles de desarrollar La combinación, como lo dije anteriormente, de trabajo de musculación con el cardio es muy buena Aunque a veces hace uno que otro ejercicio que son poco eficientes Pero por lo general sus videos son muy básicos y muy buenos de ejecutar Su calificación es de un 5 Ahora vamos con mi opinión personal Siéntete joven tiene un canal muy bien elaborado y muy bien estructurado Es muy bonito, tiene unas buenas imágenes y sus videos son bien elaborados Tiene rutinas para todas las personas Desde yoga hasta fortalecimiento Esto hace que a las personas les gusten mucho Para mi este canal es uno de mis favoritos Ve y lo puedes visitar y me das tu calificación personal Me la puedes dejar aquí abajo en un comentario Para mi tiene una calificación de un 5 En el próximo video vamos a estar evaluando entrenadores que te pueden servir muchos Como son Fausto Murillo Sofía Larius Dave Palencia Ale Estefanía Fit Lulu Fit Dalu Fitness Giselle Bejar No te los vas a perder No te los vas a perder